Fortaleza, vulnerabilidad y determinación. ¡Qué difícil! ¿No me puedo quedar con los dos? Quiero quedarme con los dos. ¡Uf! Con todos, con todos, los amo. Con Nene, Miria de Cañas con Nene, con Francesco, con Imanol, con mis hermanas, con Elvira y Patricia, con mi marido, Ben, con... Es que con todos, hasta con mi madre. Hasta con mi madre, Miria de Cañas, que la amo a Susi. Lo he hecho toda la vida. ¿James o Marquina? Pues James y Marquina. El Padrino. Creo que la última serie que he visto ha sido Vikingos, la última. Muchas, pero por ejemplo, la primera que me viene a la cabeza es la de Transpottin. La banda sonora de Transpottin, la banda sonora de Pulp Fiction. Me encantan también. Esas dos son muy... Las oigo mucho. Bueno, Marta Graham. Marta Graham, la atriba muchísimo. Pues afortunadamente, el corazón. Pues le diría que vayan a ver Legado en los Huesos porque es un thriller con mucha intriga, con mucha emoción, con personajes maravillosos y que no van a ser indiferentes del cine. Os invito a que la veáis porque lo vais a disfrutar mucho. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.